En la intensidad del fútbol mexicano, doble emoción en el sábado futbolero. Dos equipos buscan sumar lo antes posible, una oportunidad para cambiar su futuro. Necaxa ante Puebla. También, la Fiera y los Tuzos quieren regresar al protagonismo. León, Pachuca, sábado 13 de julio, a las 6.55, 5.55, centro, 3.55, Pacífico, por VIX.